Por el amor en tus ojos Por esa fe que me tienes Yo soy sin duda el ser más dichoso Solo al saber que te quiero y me quieres Recorreré las distancias Siempre que sea necesario No más por verte y besarte con ansias Y para estar otra vez en tus brazos Eres el sueño que siempre soñé Ese milagro al que tanto recé Eres mi luna, mi estrella, el mar y la tierra Mi cielo y mi sol Eres mi ángel, mi niña, mujer Bendigo el agua que en ti beberé Y para toda la vida es tuya mi vida Y todo mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Chiquita Eres el sueño que siempre soñé Ese milagro al que tanto recé Eres mi luna, mi estrella, el mar y la tierra Mi cielo y mi sol Eres mi ángel, mi ángel, mi niña, mujer Bendigo el agua que en ti beberé Y para toda la vida es tuya mi vida Y todo mi amor Mi amor Yo te prometo en esta canción Que a nadie más le abriré el corazón Por ser tan dulce y tan tierna Tan linda y tan buena Mi más grande amor Mi amor Mi amor Mi amor